Es una experimentación a partir de una pieza escénica. Es realmente un proyecto de experimentación audiovisual que tiene que ver con el trabajo fotográfico de Julia y en este caso está muy relacionada con Violeta Parra, que es el desencadenante de todo el proceso creativo, desde la pieza escénica hasta el corto y algún otro trabajo performativo que se hizo también en relación al mismo tema. La pieza se representó en el 2017 en el Albeitar, la pieza es de Pat Brozas y Armadanzas. En el 2017 se celebraba el centenario del nacimiento de Violeta Parra y en el 2018 Pat me propuso llevar la pieza escénica al corto o al vídeo. Entonces partíamos de que los tiempos ya no eran los mismos, la pieza duraba casi una hora y el corto no queríamos que pasara más de 15 minutos. Entonces había que buscar las piezas de toda la obra escénica que queríamos pasar, los momentos que queríamos pasar, los temas musicales, qué temas musicales se pasaban, qué temas no se pasaban. Y luego algo quizá lo que más labor nos propuso fue la búsqueda de lugares, de localizaciones donde queríamos grabarlo, porque teníamos claro que tenía que ser en la naturaleza, en el medio rural. Y por otro lado queríamos que esos lugares fuesen nuestros lugares, los paisajes de nuestra memoria, pero que se pudieran conectar de alguna manera con el peregrinaje de Violeta Parra a través del variado paisaje chileno. Entonces, bueno, qué tal fue lo más laborioso, la preparación más que luego la grabación. Sí, efectivamente fue como Pat bien ha comentado en otras ocasiones, el corto era como un filtro de la pieza escénica. Además de sintetizar, digamos que también tenía un enfoque específico que era el del peregrinaje. Digamos que en la pieza escénica abordamos de forma un poquito más amplia todo el espectro temático de la obra musical y también de la obra plástica de Violeta Parra, que es menos conocida, que son las arpilleras. De hecho, utilizamos los materiales, ya los teníamos, por esto este trabajo de documentación ya estaba hecho previamente. Entonces, los materiales que habíamos utilizado en la pieza escénica había que revisar y ver ahora en el corto qué nos interesaba. En concreto, la madeja de lana es uno de los materiales que mantenemos, que es uno de los materiales que utilizaba ella en sus arpilleras. Y, bueno, como dice Julia, la novedad o el trabajo específico del corto fue el trabajo espacial, la relación con el entorno y la decisión sobre las localizaciones. Uno de los lugares que elegimos fue la comarca de los Oteros, comarca de la que soy natural. Los paisajes de los Oteros también son visualmente muy parecidos a los paisajes de Armuña, la localidad sanmantina de la que procede Paz. Entonces, nos gustaron a los dos esos paisajes y gran parte del corto está grabado allí. Nos gustó los contrastes de los paisajes, los ocres marrones de las tierras aradas con los verdes del cereal. El viento que hizo aquel mes también nos gustó porque queríamos introducir en el corto elementos de la naturaleza. Los Oteros, cuando hace viento, hace viento. Quizá fue demasiado, nos jugó alguna mala pasada, pero luego fue positivo el resultado. Yo a los Oteros formaban parte de mi biografía como fotógrafa, ya que en el 97 le dediqué una exposición fotográfica. Mi primera exposición individual se lo dediqué a los paisajes de mi infancia, a la arquitectura del adobe, del barro, a los palomares, las bodegas, etc. Entonces, bueno, para mí no fue tan difícil moverme por aquella comarca. Y luego también utilizamos otras dos localizaciones, estos dos lugares, quizá más cerca de León, que también de alguna manera u otra nos identificábamos con ella, sobre todo Paz. Bueno, algo importante quizá que hay que decir es que fue un trabajo en solitario, en dúo. O sea, no hubo más equipo. Realmente sí estuvo Miguel Vicente, que fue la persona que concibió conmigo la pieza escénica y realmente el que movió todo el proceso escénico porque propuso el trabajo en torno a Violeta Parra. Y él algún día sí que nos ayudó en el mes de marzo. Es decir, en el mes de marzo, sobre todo, estuvimos como explorando un poquito. Hicimos unas cuantas salidas de exploración y ya nos fuimos decantando, digamos, por las tres localizaciones o cuatro que utilizamos realmente en el mes de abril. Hay algo que decir también, que también tenemos el estímulo del Festival Internacional de Corporalidad Expandida que nos había propuesto hacer este audiovisual. Estaba muy interesado en que continuáramos ese trabajo creativo, que habíamos empezado con el solo coreográfico, digamos, y lo concebimos también para estrenarlo allí. Y teníamos ese impulso también, ¿no? Lo tenemos que hacer y digamos que fue una aventura para las dos, porque además tampoco teníamos experiencia en la realización audiovisual. Yo creo que nos lo tomamos así como algo experimental. Y por otro lado, creo que casi ni intentamos pedir algún tipo de ayuda o colaboración. Nos metimos de lleno en el tema y de cabeza. Es que, excepto en Buenos Aires, aquí todavía no se ha presentado. Es decir, va a ser la primera vez que se presente aquí en León. Entonces, vamos a ver qué tal responde. Yo creo que es muy importante para León. Además, es que en León hay mucho cineasta, mucho aficionado al cine, mucho aficionado a la fotografía, mucho fotógrafo, que van a veces de la mano. Entonces, a mí me parece muy importante, una proyección muy importante para León. A mí la verdad que me sorprendió la existencia del festival, sobre todo cuando he podido comprobar lo ambicioso que es, digamos, y lo complejo que es y la calidad y la cantidad, digamos, de películas que forman parte. También me interesa mucho, yo no soy tan leonesa como Julia, me interesa mucho que desde León se abran esas conexiones con el resto del mundo. Yo creo que el cine, digamos, es una puerta para ello.